Hola amigos de YouTube estamos aquí en un nuevo video y esta vez les traigo como descargar e instalar el TeamSpeak para nuestro ordenador y podamos entablar una comunicación en el momento de que queramos jugar ya sea una personalizada o de pronto ahorita pues que estoy les estoy subiendo ayudar a algunos la cuenta para jugar una o dos partidas por ahí con algunos entonces para que tengamos esa comunicación y sea un poquito más fácil ya que la clave número uno para poder jugar en equipo lógicamente es la comunicación si no existe la comunicación es GG porque es casi como si fuera un jugador jugando en solo, solo a dúo cierto entonces así juguemos en dúo va a ser igual un poquito más complicado si no tenemos comunicación bueno actualmente existen muchos programas para utilizar para grabar para grabar no para comunicación pero algunos no sé que no tienen el computador muy potente y no les aguanta el lo que es el Skype ok entonces este programa es un poco más liviano y nos permitirá entablar esa comunicación que deseamos bueno aquí les voy a explicar paso a paso que es lo que tienen que hacer para poder descargar este programa este excelente programa lo primero que tienen que hacer es saber si su computadora maneja lo que son 32 bits o 64 bits ok como sabemos esto lo primero que tenemos que hacer es darle en inicio equipo aquí en equipo le damos clic derecho propiedades ok aquí les va a aparecer donde está aquí tipo de sistema sistema operativo de 64 bits o de 32 bits ok esto es muy esto es clave ya como ya digamos en este caso como es de 64 bits vamos a cerrar aquí y le vamos a dar aquí en el en debajo del video les voy a dejar el link para que lleguen aquí directamente sin sin que tengan que salir de pronto a google pero eso no tiene nada extraño aquí le vamos a dar donde dice free download si somos de 64 bits ok vean en team speak 3 cliente de 64 bits le damos clic aquí si somos de 64 bits aquí vamos a darle que aceptamos las condiciones y submit aquí esto no esto es para saber para que vamos a utilizar el team speak pero esto no tiene nada que ver le damos aquí no gracias y realizamos la descarga le damos clic a este link e iniciará la red la descarga no hay más bueno que hacemos si somos de 32 bits si nos aparece que tenemos un sistema operativo de 32 bits le vamos a dar aquí en downloads y team speak 3 aquí nos va a aparecer cliente 32 bits y 64 bits vamos a darle aquí sin complicaciones al primero download aquí nos aparece el mismo recuadro le vamos a dar agree que los términos de condiciones y submit y no thanks igualmente y listo vamos a empezar a descargar el cliente de 32 bits ok o el de 64 ya con aquí está la descarga la descarga no demora nada esto no depende de la velocidad de internet pero igual esto no demora nada y como vemos ya se va a acabar la descarga yo lo voy a cancelar porque ya lo tengo es tan fácil que cuando termine la descarga le vamos a dar clic derecho clic encima a la descarga y se va a iniciar la descarga la descarga no perdón la la instalación es tan fácil como darle siguiente 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 y listo no hay nada de complicación no hay nada de misterio ni nada extraño ok cuando termine vamos a darle aquí voy a salirme para mostrarles vamos a iniciar nuevamente aquí les va a aparecer cuando inicien cuando ya lo instalen les van a dar aquí les va a aparecer esta este recuadro esta ventana ok ya cuando esté abierto que tenemos que hacer para conectarnos y poder charlar y poder estar en comunicación lo primero que tienen que hacer es darle aquí donde dice conexión y en conect les en el debajo del video les voy a dejar este número que es el server en el que voy a estar y en el que vamos a entablar la comunicación aquí en nickname lo único que tenemos que hacer es poner el nombre como estamos como aparecemos en el juego o el nombre o sea como quieran identificarse eso no tiene nada que ver y le van a dar en conect quiero darle muchas gracias al administrador que me dio un canal privado pues para que no tengamos que estar creando ni que bueno ni que nadie nos moleste ok aquí lo que tenemos que hacer es bajar al 108 aquí como vemos aparecen unos números 64, 65, 66, 67 a ver donde es que estamos aquí somos el 109 ok aquí lo que tenemos que hacer es darle click para iniciar y nos va a aparecer que enter the password para el canal ok en este caso en este momento la clave es 1, 2, 3, 0 ok pero esto lo puedo cambiar ok o sea yo en el momento de intentar de entablar comunicación con alguno o con alguien en especial o sea la puedo cambiar para que pronto no nos vayan a interrumpir o alguna cosa pero esto pues ya lo estaré comunicando con la persona que vaya a entrar pero en este momento la clave es 1, 2, 3, 0 ok y listo ya están aquí adentro ya me ven ya estoy aquí adentro para la configuración de pronto del micrófono así somos nuevos al principio lo que tenemos que hacer es darle aquí donde dice settings y options aquí le vamos a dar en capture aquí y vamos a ponerlo aquí es cuestión de jugar un poco con las opciones para ver cual se acomoda mejor pero por ejemplo aquí le podemos dar direct sound o automatic usb mode que el sistema intenta detectar cual es la mejor forma de captura pero podemos darle aquí direct sound capture device vamos a dejarlo en default pero si no nos reconoce el micrófono lo vamos a darle aquí en micrófono vía by high definition audio ok pero si no, no lo reconoce si lo reconoce no importa dejémoslo aquí en default aquí lo que vamos a hacer es depende o sea depende si tenemos muchísimo ruido o sea la parte de atrás lo que es la familia lo que son televisores lo que es el perro lo que es el gato lo que sea vamos a darle aquí donde dice voice activation detection ok esto que hace que cuando hablemos se detecte la voz ok apenas se detecte pero si no le podemos dejar aquí en continuous transmission que va a captar casi que todo el sonido ok entonces o si no aquí push total pero es más complicado que es tenemos que oprimir una tecla una tecla para hablar ok pero es un poquito más complicado en el momento que estemos jugando LOL o cualquier juego eso no tiene nada que ver entonces pues por lo general yo lo dejo aquí ya que no tengo muchísimo ruido hay veces no porque hay veces si tengo mucho ruido y o le damos aquí en voice detection aquí es para hacer el text para 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 saber a como estamos cuadrar o sea es cuestión de jugar un poquito con esto sin embargo si yo hablo con alguno ahí vamos cuadrando poco a poco ok pero esto no no es mal le damos en ok aquí tenemos que fijarnos de que el micrófono no esté así o sea no esté así muteado o sea si tenemos esto así no podemos hablar o sea está el micrófono apagado entonces lo que tenemos que hacer es desbloquearlo y aquí tiene que aparecernos el puntico aquí me aparece totalmente azul porque lo tengo en continuous transmission ok pero si nos aparece así es que está bien no importa tiene que aparecer el puntico no tiene que aparecer el micrófono así así como con una x porque es que no podemos hablar aquí le damos y ya lo desbloqueamos si le ponemos acá es para no escuchar a los demás ok pero ellos si nos escucharon nosotros porque lo tengo aquí activado pero ok aquí ya lo tengo totalmente activado ya todo es cuestión de probar es cuestión de ir mirando pero es para ahorita que vamos a iniciar lo que es voy a ayudarle a algunos a ganar una que otra partida ya que no igual no es 100% seguro que si juegan conmigo van a ganar porque no no soy perfecto igualmente el juego se necesita un equipo si no hay equipo no es muy difícil ganar pero de igual manera se van a aumentar mucho más las posibilidades de pronto si quiero practicar con alguno si le quiero enseñar algo a alguno si alguien me pide algo aquí aquí es donde voy a estar comunicándome con todos ok aquí ya está el canal recuerden es el 109 aquí es donde voy a estar trataré de tener el TeamSpeak o sea cuando yo esté disponible lo trataré de estar aquí al 100% por si alguien quiere algo ok sin embargo está en el juego el chat pero recuerden es que Riot nos deja solo tener 300 amigos ok ya tengo 300 y de vez en cuando elimino alguno para agregar otros pero es que me agregan y ya no no puedo tenerlos a todos lamentablemente para eso también tenemos el grupo eh del facebook que ahí es donde voy a estar subiendo pues más novedades sin embargo aquí este este canal de TeamSpeak es directo línea directa de comunicación donde podrán estar charlando conmigo para más información para consejos para cualquier cosa ok para personalizadas aquí vamos a estar grabando también eh y no amigos no es más por ahora no es más eh ya saben si tienen alguna duda déjenla en los comentarios o en el facebook que ahí es donde voy a estar subiendo todo ok eh por ahora nada más estoy intentando todavía sigo en las eh de platino 1 a diamante me ha quedado difícil llego a 80 85 puntos y vuelvo a bajar o sea sigo en platino 1 para los que ya me conocen desde hace rato yo era diamante 5 eh bajé con el cambio de temporada una razón de por varias razones terminé en oro 3 en dos semanas volví a platino 1 y ahora eh no he podido me ha quedado muy complicado subir o sea está difícil difícil no crean que es tan sencillo aquí también hay trolls aquí también hay AFKs también hay Rage Kids también hay o sea hay de todo hay de todo como en todas las ligas ok entonces está complicado pero trataremos de divertirnos y hacerlo todo más ameno ok entonces amigos espero les haya gustado este video por favor denle like compartan y suscríbanse para más novedades más contenido recuerden que tendremos torneos tendremos skins tendremos muchas cosas en el canal eh no se les olvide el like por favor que me ayuda muchísimo y si pueden compartirlo pues eh también se los agradezco espero les haya gustado amigos y nos vemos hasta la próxima